Tanto el que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana, conjuró en la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo abrió la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le enjebre es a él Que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer conmigo de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna De padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño el vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer conmigo de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna No me miren así, si no saben nada de mí Esa cosa anda mal, y algo no tiene que mejorar Ojalá sea así, si mi vida es justo, doy por ti ¿Dónde van? ¿Dónde van los cuentos de princesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me pertenece? Es que tú cada día que no estás